muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mis blogs y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de starbucks vale en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a este deporte de starbucks donde nos dice quieres que te regalemos tu bebida favorita nosotros queremos celebrar contigo el día internacional del café si el viernes 1 de octubre tras traes tu vaso reutilizable nosotros te invitamos a la bebida excepto embotellados o zumos de naranja así de sencillo te esperamos para celebrar los juntos por lo tanto quieres un café gratis pues trae tu bebida reutilizable que es esta de aquí y tendrás el café totalmente de forma gratuita como digo la descripción del vídeo os dejo el enlace al post para que podáis ver toda la información si tenéis cualquier problema o lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos ofertas adiós